¿Qué pasa con el alcoholismo? En el hospital también y yo vengo pidiendo hace mucho que, perdón, que me asusté, pidiendo ayuda en que si alguien puede venir a casa y ver las condiciones en las que está, él está viviendo en la misma casa conmigo y mis dos nenes, tengo mis dos nenes chiquitos y simplemente estoy pidiendo a alguien que venga, que venga y que vea las condiciones en las que está él, en las que tengo que vivir con mis hijos. Y poder internarlo para que se recupere o para que haga rehabilitación, algo. Y pedí ayuda en el hospital, en el centro de día, hablé con enfermeros, hablé con gente del centro de día, a ver si alguien podía venir. Se habló también con la gente de la comunitaria. Bueno, me dijeron que iban a venir a ver, pero hasta ahora estoy esperando. Y no, me dicen que no se lo puede internar, que no se puede hacer nada con él, pero no sé qué quieren esperar. ¿Qué hay que esperar? ¿A que él se muera? ¿A que nos muera en la casa? ¿A que se muera en la calle como le pasó ahora que cayó? No sé qué quieren. Soy madre sola, tengo a mis dos hijos y no puedo tampoco andar yo con él para todos lados, tratando de, pidiendo ayuda. Ahora si tenía que acompañarle, lo voy a acompañar, porque tengo gracias a mis vecinos que me ayudan mucho. Pero no sé, pido una ayuda. Una ayuda, por favor, que alguien me ayude a hacer algo con él. Se nos va a morir, o se va a morir en la casa, o se va a morir en la calle. Hay que internarlo, hay que hacer algo. Yo lo que pido es ayuda, por favor. A la gente de salud, a la gente del centro de día, a alguien, que me ayuden a hacer algo. El alcohol él está consumiendo hace más de dos meses, todos los días, día y noche. No come en la casa. Últimamente, por ahí, le hablas mucho, se pone agresivo. Entonces, mucho no puedo estar con él por mis nenes. Compartimos la misma casa. Vengo pidiendo que alguien vea lo que es. No sé si ustedes pueden ver cómo está la casa, en qué condiciones está. Compartimos el mismo baño, o se pueden enfermar mis hijos. Eso es lo que a mí me preocupa también, la salud de él y la de mis hijos. Que él, al estar así, no toma conciencia de nada. Si le pedís algo, o tratás de, no sé, de decirle que ordene un poco, que me ayuden a algo, se enoja. Que si le abrís la puerta, se enoja, que se molesta. Entonces, no se le puede hablar siempre. Yo lo que necesito es ayuda. Ayuda con él, por favor. Antes de que se nos muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!